¿Cómo se afronta desde Arcenza la problemática de la conservación del suelo? En España nos enfrentamos a un problema medioambiental por la pérdida del suelo y de la desertificación. El sector agrario tiene ante sí el reto de cuidar y proteger el suelo, teniendo en cuenta que la mitad del suelo español está dedicada a la agricultura. La agricultura de conservación es la respuesta, la supresión del laboreo, la presencia de una cubierta vegetal y la rotación de cultivos son los tres pilares en los que se basa la agricultura de conservación. Estas prácticas pueden reducir la erosión en un 90% e incrementar los contenidos de materia orgánica hasta un 40%. Desde España estamos trabajando en la concienciación del sector, ofreciendo un ciclo de prácticas formativas dirigidas a técnicos y agricultores para la implementación de estas estrategias. Llámanos si deseas conocer más información sobre estas actividades. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.